Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a compañeros 3, vamos en 4 vs 4, seguimos usando los estadounidenses, intentando salir del brazo, vamos a volver a usar esta yo creo, no salió relativamente bien el anterior, pero que este mapa, bueno, veremos. Si no me equivoco son Full Bermak, correcto. A heavy machine gun has been requisitioned. MG, waiting on you. Correctos. Get those guns ready. Orders just came in. Rifleman, ready! Well take it, set up for action. Let's get to it. Debería haber venido a capturar eso primero yo creo, antes que el punto, pero bueno, ya está. O sea hay uno por allá, otro por acá y dos en el medio, supongo que seremos así. ¿Tienes armas? ¡Nos necesitamos coordenadas! Los chicos están esperando. Orders son órdenes, vamos a hacerlo. Hay que tener ojo porque la CMG de ellos tiene más rango que también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un punto de victoria está bajo ataque. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Deja la Miga en el medio. Deja la mía en el medio. Vamos, vamos, poner la pibre en el, No, no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos perdiendo un punto de fuel! ¡Oh, boy! ¡Machine-gun paratroff, under way! ¡Bingo! ¡One of our sectors is now in enemy hands! ¡C'mon, chica-laing! ¡HMG, team deploying! ¡Machine-gun team, ready to go! ¡Let's get it done! ¡Direct fire! ¡Let's go! ¡Sus! ¡Machine-gun paratroff, under sector and adjust! ¡Mech it quick, and make it loud! ¡Ah! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Just stay low! ¡How would that beam you? ¡No! ¡Reload! ¡I gotta reload! ¡Move it! ¡Now! ¡Rapoddle my lead! ¡Game it! ¡We've been paratroffs, are ready to go! ¡Move it down! ¡We're ready to go! ¡The hell you waiting for? ¡Move out! ¡Order! ¡Let's go! ¡Move out! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡He's the fear of the ship! ¡Morrage complete! ¡Good effect on target! ¡Lo pueden atacar acá ahora! ¡Oh! ¡Aquiquín! ¡We're ready to get there! ¡We have territory under attack! ¡Get to it, hurry! ¡I've got it too! ¡Move out! ¡Chapter complete, sir! ¡Waiting on you! ¿Qué tal? ¡Se que a ahí! ¡Mirad! ¿Que necesitas? ¡Debería ese movimiento! Debe estar aquí ¡Suscríbete al canal! Necesitamos algo en tanques probablemente. ¿Por qué se van? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok ¡Suscríbete! 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 Skies are clear. Heading to target. Engineers hit with lagging behind. IP in sight. Air troops are inbound. Bingo, fuel in. Head back to base. Enemy forces are converging on a fuel point. 40 cows on their way. Infantry reporting in. They're down. They're down. They're not getting up. Losing our foothold here. We've lost the territory sector. We've lost that infantry. Take it off. Fall back. We got all right. All right. We've got bear troopers waiting in the wings, command. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no están tomando la... Eso? ¡Gracias! Voy a guardar para sacar un banquecillo lo antes posible! ¡Un de nuestros puntos estratégicos está en ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sieged por los enemigos! ¡Ambro de la guerra! ¡Extra 4! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Infantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Firme aquí! ¡Gun de la boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la cara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, para acá mientras...! ¡Ahora de la palabra del batallion comando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ zarabamos! ¡Vamos a la cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora de la cámara! ¡Ahora de la cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡We're lusas! ¡Spub итогiell! ¡E facade es yet una de las mares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Enemy forces are converging on a fuel point! ¡On your feet! ¡Let's go! ¡Private! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡All right! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No perdamos los puntos de control! ¡Estamos OK! ¡Sector lost! ¡No contacto! ¡Los cielos están claros! ¡Estos listos para ordenes! ¡No es rup! ¡All right! ¡Let's move out! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡hhh, boys! Shbbia! P-47, ready to ruin Jerry's day. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Corpora Esしまática Corpora Esshield Quimbra Machado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos esto! ¡Tenemos esto! Necesito que repares más rápido, por favor. Me debería ayudar acá. ¡Tenemos esto! Un punto estratégico está acelerado. ¡Tenemos esto! 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 ¡Mil ya! ¡Tenemos esto! ¡Para convertirse! ¡Cantar a las! ¡Bien, buey! ¡Com, buey! ¡Buey! ¡Gueven a la propuesta, buey! ¡Vamos a la 50! ¡Está bien! ¡Entonces están bien. ¡Boss! ¡Boss wants a fight! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al mismo tiempo! ¡Claro! ¡Cecke el line! ¡Capture point! ¡Under attack! ¡Los, no, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Ninine Fighters! ¡Los, no! ¡Los, no! ¡Dembo! 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 ¡Hemos perdido la seguridad de la sección! ¡Helcat! 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 ¡Helcat ¡Helcat! 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 ¡Dere�ito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No, ¡no! ¡A la media vuelta que se dio ese! Pero al menos ya está GG casi. ¡No, ¡no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡ Mickey! Se complicó en un momento Estuvo complicado en algún momento Pero Había que avanzar nomás Si no estábamos fritos El verde se la Se la ambandó Estuvo bien Estuvo presionando todo el rato 15 puntillos Menos mal Perdimos harto tanque Bueno, no teníamos mucho más que hacer Perdimos un par de tanques Con los cañones Móviles Ahí nos hicieron Harto daño Pero al menos hicimos lo que teníamos que hacer Fuimos a tanque, avanzamos, rompimos la línea Y sería todo Si no, íbamos a perder Si nos quedábamos ahí defendiendo Entre comillas Así que, nada 40 minutos Se me hizo corta Se me hizo cortilla 15 puntitos más Bronce a 2 creo que subimos Creo O estábamos ya No me acuerdo No sé si en el 3 vs 3 subimos No me acuerdo Creo que jugué un par fuera de línea Y La gané igual Así que Creo que fue la 3 vs 3 que subí No me acuerdo Pero bueno, será Así que nada Lo voy dejando por acá Ya saben si les va a gustar Dejar un buen like Comentario Si quieren darle al botoncito De suscribirse Que nos ayuda un montón Y se agradece también Un montonazo Así que nada Nos vemos en la siguiente ¡Gracias!